¿Qué es la relación tóxica? ¿Qué es la relación tóxica? De la dependencia emocional, de los apegos, de cómo confundimos rápidamente amor con apego y apego a qué, apego a nuestras necesidades de tener una expectativa clara, mi foto de lo que yo quiero. Se dice habitualmente, le voy a poner el saco que yo quiero a la persona que me gusta, que me gusta físicamente, pero que el que está adentro me importa poco. Y después vamos a hablar de todas las alarmas. ¿Cómo podemos detectar cuándo va a haber un conflicto? Que la verdad es bastante sencillo saber cuál es el antecedente de las peleas. Entonces vamos a tener claro cuáles son los antecedentes para iniciar cualquier tipo de conflicto, por la mayoría de ellos. Y bueno, lo demás va a ser un poco a partir de las preguntas que ustedes quieran ir resolviendo, o complicándose más todavía, dependiendo, según cada caso. Va a ser una conferencia abierta donde yo propongo temas y ustedes pueden quitarse o empeorar sus dudas. Los espero.